¡Cama! Ay, 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 oye chico sabes que yo soy la única que no te va a dejar solo Y yo, y yo, yo estoy aquí para ti, te doy la luna y el sol, pero Ay, dame tu amor, ay, dame tu amor, 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 amor Ay, dame tu amor, ay, dame tu amor, 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 amor No puedo vivir sin ti En mis sueños yo te veo más y más Ay, 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 yo te quiero junto a mí Por favor, mi niña, ay, ay, no te vayas Y yo, y yo, yo soy aquí para ti Te doy la luna y el sol Pero, ay, dame tu amor Ay, dame tu amor Amor, amor, amor Ay, dame tu amor Ay, dame tu amor Amor, amor, amor Dame tu amor Dame el amor Dominicana Ay, Dominicana Ay, dame tu amor Dame tu amor Ay, dame tu amor Amor, amor Amor El amor Dominicano Ay, dame tu amor Ay, dame tu amor Amor, amor ¡Ay, ay, ay, ay!